El gobierno del estado intensificó este fin de semana las acciones contra el dengue como parte de la cuarta semana estatal de acciones emergentes a la que se sumaron estrategias en 19 municipios en coordinación con alcaldes y alcaldesas. En Jalapa se reforzó la fumigación y descacharrización en alrededor de 25 colonias donde se han confirmado casos de esta enfermedad. Sobre todo en las zonas periféricas donde estamos registrando el problema, ahí fundamentalmente. Se va a estar trabajando en estas zonas, ya hay un primer acercamiento, un mapeo de donde están los problemas por parte del sector salud y los municipios estamos colaborando de una forma muy estrecha con ellos para avanzar en este sentido. Bajo el hashtag Todos contra el dengue, el gobierno del estado llamó a la población a hacer acciones de limpieza este fin de semana en patios y azoteas de las casas en las diferentes colonias de este y otros municipios. Héctor Juans, RTV, Más Noticias. ¡Gracias!